En primer lugar, su entrega a Dios. Segundo, su creatividad ante situaciones adversas para anunciar el Evangelio, con un afán así. Hay una frase que utiliza mucho, que todo el mundo le decía, es que tú haces muchas locuras, pero creo que es propio de los santos. Él hacía muchas locuras, pero le salían bien, y llegaba a la gente, a los niños, a los jóvenes, a gente descreída. Y él fue misionero en varias partes, pues estuvo en Estados Unidos, en San Antonio. Cuando lo corrían, iba a misionar. Estuvo en Cuba, estuvo en Colombia, estuvo en Guatemala. Y a veces, bueno, las primeras veces de presbítero. Posteriormente, incluso de obispo, volvió a estar en varios de esos lugares. O sea, su afán, su obsesión santa, vamos a decir, eran las misiones. Y que la gente tuviera gracia de Dios, se confesara. Todavía algo tenemos nosotros de eso aquí. Ya se practica mucho la confesión, y se busca que la gente esté cerca de Dios. Da el caso que los sacerdotes aquí tenían que disfrazarse de jornaleros, de campesinos, de gente catrina, si tú lo quieres llamar así. Pero descubrieron a San Rafael Guizar. Y entonces, llevándolo al paredón, San Rafael Guizar, cosas que solamente los santos tienen, le dice al capitán del pelotón de militares. Oiga, capitán, pero a todos los condenados a muerte siempre se les concede una última gracia. Es cierto, ¿qué es lo que quieres? Tengo mucha hambre, ¿por qué no me regalas dos tortas? Bueno, ¿cómo no? Entonces le compraron dos tortas y una cerveza. Hace un momento el Padre Elías te mencionó la biografía, que es la oficial, de Joaquín Antonio Peñalosa. En ella se dice que San Rafael Guizar engulló con toda rapidez las tortas, y se limpió la boca tomando una cerveza. Y le dice, tengo más hambre, pues regálame otras dos tortas. Oye, oye, a ver, espérate. Si ni siquiera tienes para comprarte dos tortas, una torta, no tienes para comer, y dices que no eres cura, ni sacerdote, ni canónigo. Bueno, sacerdote o canónigo, ¿a qué te dedicas? Soy músico, patrón. ¿Y qué tocas? Lo que me ponga. Ah, sí, pues vamos a ver si es cierto. Y entonces, en el estado de Puebla, todavía no sé si exista aún la casa de artículos musicales Oto y Arzós, que por cierto es la que hizo el órgano para aquí la Catedral de Jalapa. Entonces, como era característico de los militares, entraron, sustrajeron los instrumentos, y fue que él demostró saber los instrumentos que hace un momento te mencionaba yo, guitarra, mandolina, saxofón, piano. Pero no convencido, el capitán lo que hace es saca un acordeón, lo sustrae, va a ver, sóplale. Y entonces San Rafael empezó a cantar los corridos de aquella época, la delita, la valentina, bueno, tú sabrás mejor que yo sobre esos corridos. Y entonces el capitán dijo, este no es cura, este toca re bien, que se lo llevan a un bar donde ya a elevadas horas de la madrugada, el capitán ya un poco también elevado en el alcohol, se levanta y le dice, mira que bien tocas el acordeón, toma, te regalo estos 20 pesos y quédate el acordeón para que tengas cómo vivir. Y entonces San Rafael Guizar sale del bar con la idea de marcharse, porque lógicamente todo lo que había pasado no le permitía estar en el estado de Veracruz. Y entonces el militar dio el reporte a sus superiores y sus superiores le dijeron, ese era el que tenías que matar. Y entonces el militar, el que era el encargado de fusilarlo, describe la persona y el físico de San Rafael, es gordo, habla medio raro y nada más véanle en los ojos, porque San Rafael Guizar tenía los ojos azules. Entonces van a buscar a San Rafael y por desgracia se encuentran a un músico italiano, gordo de ojos azules y que hablaba medio raro y matan al músico. Ya matamos al cura Rafael. Bien hecho. Y entonces de esa forma decimos que libró el paredón San Rafael, pero pues desgraciadamente se llevaron también la vida del italiano. Desde la persecución tenía varias enfermedades. Tenía flevitis, la flevitis para quienes no lo conozcan es la inflamación de las venas. Tenía un forúnculo en la nuca que le impedía dormir acostado. Hay una vitrina en la que expone el sillón donde San Rafael Guizar dormía, pero también en ese sillón falleció. Tenía diabetes, entonces eso le complicaba por completo a San Rafael Guizar moverse de ambos lados. Se apoyaba de un bastón porque cuando cayó de un caballo se pegó en una pierna y se llevó la pantorrilla, el empeine, perdón, y jamás pudo cerrarle dada la diabetes. Pero San Rafael Guizar muere de un infarto. Eso lo fallece en Azcapotzalco el 6 de junio de 1938. Allá fue asistido por su hermano que lo visitaba, don Antonio Guizar, también obispo pero de Chihuahua. Y entonces en el momento de su muerte lo que hace San Rafael Guizar le pide a su hermano Antonio y le dice, oye Antonio, ¿te acuerdas que cuando nosotros éramos niños nos impusieron el escapulario de la Virgen y tal? De momento no me acuerdo. Sí, quiero que por favor me lo vuelvas a poner. Ahora ya tengo sentido del significado, ya tengo concebido el significado de aquella vez. Cuando éramos niños no sabíamos, pero ahora ya lo sé. Por favor, velo poniendo. Si tú ves que me desvanezco, por favor, espérate, que uno de mis ayudantes gentilmente me da un masaje en la espalda y reanimo. Me reanimo. Tenía espasmos San Rafael Guizar el día de su muerte. Pidió permiso para celebrar misa sentado. Dos horas antes de morir estaba celebrando su misa por última vez. Entonces San Rafael Guizar, conforme su hermano iba absolviéndolo espiritualmente, él iba contestando las oraciones. De momento se desmayaba y de momento su asistente le frotaba la espalda y nuevamente se reanimaba. Y entonces nada más de momento empezó a decir San Rafael, ya no veo, ya no oigo. Y entonces su hermano empezó, continuó con la absolución y entonces San Rafael se empezó a desvanecer. Y su ayudante, el seminarista Carlos, nuevamente le frotó la espalda y le dijo, déjalo Carlos, mi hermano está terminando, déjalo en paz. Entonces Antonio, el monseñor Antonio, siguió, terminó su absolución y lo que hizo fue, se quedó un momento en silencio y después dijo, Nachito, todos los obispos sacerdotes tienen sus, sus achichingles, dijéramos aquí en Veracruz, incluido yo. Entonces, lo que hace Nachito es ayudarle a monseñor Antonio Guizar a mover el cuerpo, porque le dijo el señor Guizar, apúrate antes de que la rigidez del cuerpo de mi hermano nos impida colocarlo dentro de su caja mortuaria. Entonces, como eran dos señores de avanzada edad, no lo pudieron cargar y sucedió que únicamente lo bajaron y lo tendieron en el piso. Le colocaron dos sirios en sus extremos y entonces San Rafael Guizar sabía que iba a morir y él dijo que él no quería que se gastara ni un peso en sus funerales. Él quería que todo ese dinero, si quedaba alguno, se repartiera con sus pobres y con su seminario. Si hay algo que defendió San Rafael Guizar aquí en Veracruz, fue el seminario y a sus pobres, porque en tiempos de la persecución religiosa el único seminario en el país que estuvo abierto fue el de Veracruz, gracias a San Rafael. Él consideraba el seminario como la pupila de sus ojos. Entonces, él mandó a hacer unas tablas de pino de madera corriente y las pintó de negro para que con ellas hicieran su ataúd y entonces, lógicamente, su hermano no quiso colocarlo dentro de ese féretro. Y entonces, también otras cosas, otras de las cosas que dijo San Rafael Guizar antes de morir es quiero morir como el más pobre de los pobres, quiero ser más pobre que los pobres a quienes yo asisto. Y efectivamente, San Rafael Guizar, cuando le quitaron su ropa para poder vestirlo y amortajarlo, le encontraron nada más dos pesos en su ropa. No es meramente un mensaje, sino que se acerquen a conocer la calidad humana de San Rafael Guizar, su generosidad, que no nada más era de brindar mi bien económico a ti, sino también brindarme yo como persona, en la escucha, en la atención, en todo. Entonces, conocer la historia de San Rafael Guizar es un ejemplo de perseverancia, de firmeza y sobre todo de caridad, calidez humana. Y desde luego, si nos visitan, con mucho gusto se los vamos a transmitir. ¡Gracias!